Freddy Jaramillo Hoy al recordarte amada a luz de mi alegría y mi felicidad Aunque no te veo te siento y con gran sentimiento me pongo a llorar Escucho tu voz, tu risa como si la brisa dijera que estás Me parece ver las rosas como tú de hermosas en el ventanal De aquel amor ya no queda nada sin ilusión Ya no tengo calma, como en nuestra casa solo estoy Sufro al extrañarte, porque ya no estás mi gran amor Lloro al recordarte, te llevaré aquí en mi corazón Siempre voy a amarte Te lo juro Juntos para siempre amor, porque tu alma y la mía Una sola hizo Dios, nada nos separaría Te extraño Como sufre mi corazón ¡Qué dolor! Siempre te esperaré mi amor A tu lado estaré, siempre sabes que la muerte no será el final Guárdame en lo más profundo que si hay otro mundo te voy a esperar Cada vez que me recuerdes aunque no has de verme tú me sentirás No me olvides en mi ausencia, en luz de mi existencia, mi amor de verdad Al Dios amor, si Dios lo ha querido Que tu dolor, sea no estar conmigo Quien pudiera en tu soledad, por mi consolarte Pero un día yo regresaré, volveré a besarte Y en lo eterno contigo estaré, siempre voy a amarte Juntos para siempre amor, porque tu alma y la mía Una sola hizo Dios, nada nos separaría Y cada día que pasa te amo más ¡Amor mío! Juntos para siempre amor, porque tu alma y la mía Una sola hizo Dios, nada nos separaría Juntos para siempre amor, porque tu alma y la mía Una sola hizo Dios, nada nos separaría Para aquellos que se fueron y aún se siguen amando